A mi me cuesta poco tomar el control Soy como Claudio Paul, siempre estoy ready para el gol Mi hermano pa' salir al hecho siempre tira un call Y luego pasa por mi casa pa' buscar la call En uno de estos días va a caer la policía No quiero mercancía dentro de la galería Solo van a encontrar papeles llenos de poesía Y se tendrán que retirar con las manos vacías Tengo uno de ellos que me avisa todo el movimiento Y otro de aquellos que controla todo al 100% De esta manera juego seguro, es mi pasatiempo Y escapo unos minutos antes del allanamiento Si esto fuera mi oficio tendrían que darme un premio Pero yo lo hago solo para alimentar mi ingenio De las barras más hija de puta sigo siendo el dueño Si es hora de lecciones de rap yo les enseño Con un poco de mi locura no tendrías los problemas Que te llegan a la hora de ponerte a escribir temas Esta sí es la última cena La miel pura de la colmena Ya está el veneno en esas venas Afuera está la luna llena Eso no es música Me conocen en tu esquina por tener el plug Ando como ese pura sangre En el stud Pobre de ese raperito que aprendió de tu crew Se piensa que la calle es calurosa estando en el sur Solo le pido a Dios por ello que puedan salir Si dedicarán su tiempo a leer o escribir No tendrían tantos problemas para poder subir Yo siento pena por su madre que tanto hacen sufrir Me despido como siempre un saludo cordial A toda la gente que me escucha dentro del penal Para todo mi bardero un sentimiento especial Nos veremos cuando parta la nueva instrumental Y ya lo saben, esto no es música, es droga Drogue 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 Drogue